Hola a mis más queridos y cercanos espectadores. Feliz de hablar siempre con ustedes. Vámonos inmediatamente. Su nombre es Malin Persen. Es una modelo sueca de talla grande con curvas, embajadora de marca, activista del amor propio y la confianza en el cuerpo, estrella de Instagram, socia de YouTube, influencer de TikTok, creadora de contenido digital, celebridad de Internet, fashionista, escritora, presentadora de televisión, actriz y personalidad de las redes sociales. Nació el 26 de abril de 1979 en Asli, Skane, Suecia. Su signo de nacimiento es Tauro. Actualmente vive y trabaja en Roma, Italia. Su herencia es noruega y turca, mientras que tiene un origen étnico blanco. Malin es embajadora de la marca Karl Lagerfeld. Un model, Next Model Management, Fashion Model Management, M.I.K.A.S. y Zoe Model Management la representan en la industria de la moda. Malin fue descubierta a la edad de 13 años en un restaurante de Estocolmo por Eileen Ford. Se graduó en la Escuela Waldorf de Oslo e inmediatamente se mudó a Italia para seguir una carrera como modelo. Malin es el propietario y fundador de un bar llamado Salotto 42. Es conocida como presentadora del ciclo 3 de Scandinavia's Next Top Model. Se ha pavoneado en desfiles de moda para Kensou, Krizia, Sonia Raikiel, Alessandro Delacqua, Alexandre Mezaillou, Carlo Ponti, Top Print, Sofia Cocosalaki, Trussardi, Christian Lacroix. Anna Melineri, Bill Blass, Blumarine, Zividini, Dolce Andevane, Emmanuel Ungaro, Etro, Izebair, Jill Sander, Galería Lagerfeld, Olivier Teyskens, Romeo Gigli, Salvatore Ferregamo, Trendless Copings, Chanel, Valentino, Fendi, Lambin, Loeb, Marité y François Girbaud, Estella McCartney, Bill Blass, Imitación de Cristo, Oscar de la Renta, Elie Saab, Thule, Yohi Yamamoto, Alexander McQueen, Alexandre Baudje, Brandon Maxwell, Berberi, Bufanda, Céline, Christopher Kane, Of Witte, Filosofía di Lorenzo, Serefini, Roberto Kevalli, Diesel, Levis, Mathis, Dragon Bonnet, Lois Whitton, Mango Marni, David Koume, Derek Lam y otros. Sus catálogos de campañas publicitarias son Carolina Herrera, Zividini, Chanel, Erreuno, Etro, Gentry Portofino, Gail Aroche, Carl Lagerfeld, Lagerfeld Galleries, Laura Viagliatti, Malo, Paul Smith, Trendless Copings, Chisado, Benetton, Dona Karan, Dundas, Emanuel Ungaro, Emilio Pucci, Max Mara, Isabel Marant, Courrelles, Ralph Lauren, Hugo Boss, Hakemus, Coperni, Diepres, Schaufenster, Dion Leigh, Zara, Simmerman, Bionnet, Trussardi, Tibi, Todds, Skims, Zakposen, Hermes, House of Holland, Hasson Wu, Bulgari, Bailous, Clouse, Anthrepalegy, Baja East, Linfield y más. Malina ha aparecido en portadas de revistas de moda y páginas editoriales como L Oficiel, Hallouse, Galeries Lafiet, Ege Alemania, Suecia y Reino Unido, Glamour Italia, Stockholm New, The Magazine, Brides US, Flair Canada, Shake US, FHM United Kingdom, Seast US, Sports Seal, Stratid, Traje de Baño y Shoe, VW 10, 25, BAM, The Scene, Purple, Manifesta, Porter entre otras. Malin trabajó en proyectos cinematográficos como Hot Dog, Jureten y Mesajes. También se desempeñó como compradora personalizada y asistente personalizada. Estas son sus características en detalle. Tiene aproximadamente 91,9 mil seguidores en Instagram. Su patrimonio ronda los 1,4 millones de dólares. Las formas en que ella gana dinero son modelando, actuando, escribiendo, haciendo negocios, presentando televisión y más. Características del cuerpo, su color de cabello es rubio mientras que el color de sus ojos es azul. Tiene una altura de 5 pies y 10 pulgadas y pesa alrededor de 68 kilogramos. La forma de su cuerpo es curvilínea y delgada. Malin tiene estos contornos corporales, tamaño de busto 33 pulgadas. Tamaño de cintura 24 pulgadas y tamaño de cadera 35 pulgadas. Tiene una talla de vestido de 6 EU y una talla de zapato de 7,5 EU. Estado civil, casado. Feliz de que siempre regresen a ver mis vídeos. Aprecio todo y muchas gracias. ¡Suscríbete!